Sean bienvenidos nuevamente al canal En esta ocasión continuaremos con las clases de programación delta de objetos Y el día de hoy vamos a hablar del concepto de lo que son vectores o arreglos Es un tema un poquito no difícil Más bien es un tema que históricamente a la mayoría de las personas cuando empiezan a programar Les llega a costar un poco de trabajo Creo que bajo las limitaciones que actualmente tenemos La mejor forma de explicar que son vectores a través de una hoja de cálculo Así que ya sea que tengan Excel o yo por ejemplo que utilizo el libro fiscal O cualquier software donde tengan una hoja de cálculo Nos podría ayudar para entender esta situación En una hoja de cálculo tenemos numeradas precisamente cada una de las filas Fila 1, fila 2, fila 3, fila 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y así hasta que necesitemos Y tenemos columnas que tienen una letra asignada como nombre A, B, C y dependiendo de ese software podemos tener hasta Déjenme ver Bueno aquí no me deja pero Si no, bueno no falla hasta Doble X, triple Z, etc. Dependiendo del paquete Ahora Lo que yo quiero que entiendan es el concepto de que una celda En una hoja de cálculo es un espacio donde guardamos cosas En una hoja de cálculo común puede ser un texto Por ejemplo Leonardo Pero también podría ser un número Puede ser entero O flotante O incluso negativo Podemos tener muchos valores En el caso de las hojas de cálculo Incluso está dinero Este Hay algunas que tienen Algunos campos especiales para coordenadas Etcétera La cantidad de posibilidades dependerá del software que manejamos Pero en general hay texto Tenemos números Tenemos dinero Etcétera Bien Aquí pasa algo relevante Si ustedes se fijan en el cuadrito de arriba Tenemos la columna Y la fila Si yo coloco a 1 Me voy a 1 Pero si yo pongo a 10 Me voy hasta a 10 Y automáticamente Me selecciono Yo coloco a 11 Voy un abajo Y yo coloco a 5 Voy hacia arriba Etcétera Es decir El número que yo coloque después de la A Viene siendo En este momento El lugar donde Yo voy a situar mi información A es la columna Yo la puedo cambiar Por ejemplo a B Ponerle un 3 Un 6 Perdón Y me voy a mover hasta ese punto Fíjense que no estoy guardando nada directamente en la hoja de cálculo Simplemente estoy navegando a través de ella Únicamente colocando la columna Y la fila Y la fila a la que yo quiero accesar Bien Ahora Otra cosa es de que por ejemplo Si yo tengo una posición A1 Y me voy A la línea Y yo le pongo aquí un valor Como el 10 Automáticamente se va a colocar Si yo regreso aquí Coloco A10 La voy al igual Y coloco un 3 Se va a quedar guardado en A10 Y así sucesivamente Según Yo donde coloque Mi dirección Haciendo referencia en este caso A la columna y a la fila Voy A poder meter elementos Ahora Aquí hay Otro punto importante Yo aquí me doy cuenta Que son columnas Y que son filas Porque lo veo visualmente Pero Si ya no hubiera Y si por un momento Voy a minimizar esta parte de aquí Yo me bajara acá A un punto donde No puedo ver los datos Yo coloco A6 Más bien A2 Y luego coloco el dato de 10 Tengo un dato Y si yo me voy A A1 Ahí tengo también un dato Me aparece inmediatamente aquí Yo ya no veo la hoja de cálculo Pero yo a través A través de La posición O de nombrar los elementos Puedo ver si tienen datos o no Por ejemplo A2 no tiene Si yo me voy a A3 Tampoco tiene Si me voy a A4 No tiene Porque no lo he colocado A5 A5 Si tiene Tiene un 11 A6 No tiene Voy a irme hasta el A10 A7 No tiene A8 No tiene A9 A9 No tiene A10 Si tiene Es decir No es necesario Que yo vea la hoja de cálculo Para saber que hay datos ahí Simplemente teniendo la dirección Yo puedo leer La información que está Dentro de esa celda Bien ¿Qué tiene que ver todo esto Con los arreglos? En realidad Mucho O por lo menos Se parecen bastantes En Java Nosotros podemos crear Estructuras de datos Se le llaman Estructuras de datos Primarias Clásicas O primitivas Dependiendo del autor Que ustedes elijan Donde podemos Guardar Un conjunto De datos De manera Pues si bien No ordenada Si por lo menos De manera secuencial ¿Eso qué significa? Que yo puedo hacer Como este tipo De simulaciones Donde yo tengo Una columna Y una posición Con una enorme diferencia Cuando nosotros Creemos Un Arreglo En Java La primera posición Por ejemplo Si colocamos O creamos El arreglo A La primera posición No va a ser La fila 1 Va a ser La fila 0 ¿Cómo funciona eso? Vamos a hacer Un pequeño programa Entonces Vámonos A Nuestros archivos Y voy a crear Un nuevo programa Le vamos a llamar Arreglos Punto Java Voy a ocupar La clase Que ya tengo De keyboard Perdón Teclado Para hacer Mi vida Más fácil En algunas partes Pero por ahora Vamos a trabajar Un poquito Sobre los Arreglos Así Voy a escribir La clase Y voy a escribir Un main No me voy a concentrar Ahorita en la clase Perdón En crear un objeto Sino nada más En un main Para demostrar El punto De los arreglos Public Public Class Arreglos Así que voy a escribir Nada más El main Public Static Void Main String Arcs Vamos a definir Un arreglo Si ustedes Checan Ahorita lo que Ejercicio que hice Metí por los números Enteros Así que Voy a crear un arreglo Que también se llame Como la letra A Aunque podía llamarse De manera diferente Hasta hay que aclararlo Y voy a tratar De colocar La misma información Ojo Este En este caso Yo nada más Estuve trabajando Hasta La fila 10 Así que voy a crear Un arreglo Que pueda Soportar 10 elementos Entonces Aquí vamos a colocar Int Y mi arreglo Se va a llamar A Que va a representar Exactamente En la misma columna Que yo ya tengo En Excel Bueno Mi hijo de cálculo Que es de calc Y la sintaxis Para denotar Que es un arreglo Que lleva Corchetes Después de los corchetes Voy a colocar Un igual New El tipo de dato Que en este caso Sigue siendo entero Y Dentro Cuántas posiciones Yo quiero guardar Repito Yo en mi hojita De cálculo Llegué hasta El número 10 Así que yo Solamente quiero 10 posiciones Voy a colocar 10 ¿Sale? Entonces yo ya tengo 10 posiciones Tengo Es como si yo hubiese Agarrado De mi hoja de cálculo Y simplemente Tomar estos 10 elementos Voy a poner Por aquí Un Un borde Y estos de aquí Lo voy a colocar Un color Mejor Para que se vean Estos 10 de aquí Es lo que tiene Mi vectorcito A Ahora Repito Hay un inconveniente Yo en Excel O en una hoja de cálculo De calc Yo colocaría A1 Primero En la barra De dirección Y luego Colocaría En el igual Su valor Que en este caso El valor de A1 Es un 10 ¿Cómo yo hago esto Con un vector? Bueno Con un vector Colocaría Como los vectores Empiezan a contar Desde 0 Y no desde 1 Significa que Su Primera posición Es la 0 Y ahí voy a colocar El 10 De tal manera Que ahora yo tengo En el A0 El número 10 Tal como acá Tengo en A1 Repito ¿Por qué Colocamos A0? Porque las computadoras Contan Desde 0 Y esto Acuérdense Ustedes al estar En una carrera Relacionada a ciencias De la computación Para la gran mayoría De las cosas En las que van a trabajar Con programas Y con máquinas Siempre contamos Desde 0 Desde ahorita Grábenselo 0 es el número Y se empieza a contar Entonces tenemos La posición 0 Representa este 1 Ahora Yo aquí tengo El A5 Al 11 ¿Cómo yo colocaría Ese A5? Ah bueno Como yo empecé A contar Desde 0 No voy a colocar A5 Uy perdón Un segundo Voy a colocar A4 Y en A4 Acá A5 Sería El valor De 11 Entonces voy a colocar Un 11 Ya tengo Ese valor Ahora Vamos a colocar El valor Que tiene aquí En la celda A6 ¿Cómo quedaría Nuestro arreglo? Pues en nuestro arreglo Ya no sería A6 Aquí era 5 Perdón Aquí es 11 ¿Cómo quedaría A6? Que tiene valor De 10 Pues como A Posición 5 Porque En mi celda En la hoja de cálculos El 6 Aquí tendría que ser El 5 Y ahí vamos a colocar A10 Continuamos Y dice que En la última posición Es decir En la A10 Yo tendría Un número 3 Bueno ¿Cuál sería La última posición? Aunque yo haya Colocado aquí El 10 La última posición Es la 9 ¿Por qué? Porque solamente Puedo guardar 10 elementos Y a diferencia De mi hoja de cálculo Que empieza a contar Desde 1 Mi programa Cuenta desde 0 Entonces aquí Este 3 Va en la posición A9 Entonces acuérdense Muy bien De esto Yo puedo compilar Esto Y lo puedo ejecutar No hace nada Porque no le he dicho Que haga Nada más Que guardar Los datos ¿Qué pasa? Si por ejemplo Ah Se me olvidó Que contaba La computadora Desde 0 Y le puse A 10 Vamos a ver Que pasa Cuando yo escribo Desde a 10 Acuérdense Que dentro Del corchete Es la posición Del vector Yo digo Que le voy a colocar Ahí el 3 Se me fue La onda No me acordé Que contaba Desde 0 Lo coloqué ¿Qué es lo que va a suceder? Voy a tener Este error Siempre 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 Que se pasen Van a tener Este error Index Array Index Out of bound Exception Nos va a decir Que quisiste colocar El índice 10 Para una longitud De 10 Y acuérdense Que La computadora Cuenta desde 0 Si yo le doy Que voy a ocupar 10 posiciones Aquí no las estoy Ocupando todas Pero Si yo le digo Que voy a ocupar 10 posiciones Eso significa Que va desde 0 Hasta 9 Cuéntalas 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Y 9 Son 10 ¿Sale? Para que lo tengan Muy en cuenta Entonces De nuevo Voy a volver a ejecutarlo Grábense este error Si en algún momento Les aparece Es que se pasaron Aunque También puede pasar Lo contrario Ahorita les voy a decir Por qué sucede esto ¿Qué pasa si yo pongo Un menos 1? Yo sé Ustedes me pueden decir Profe ¿Cómo le creen Que yo me voy a equivocar Y voy a poner Un menos 1 Directamente? Bueno Hay una situación En la que sí Podría pasar esto Pero si ustedes ponen Un 1 negativo Va a volver a aparecer El mismo error Pero ahora les va a decir Que el índice Menos 1 Fue para una longitud De 10 Y repito Ustedes pueden decir Profe Yo no voy a poder Colocar un menos 1 Como cree Más fácil que me pase Pero que me quede Hacia atrás Pues yo les voy a decir Depende Y depende de qué De cómo ustedes Accedan A su arreglo Porque una cosa Que ustedes pueden hacer Es accesar A un arreglo A través de una variable Yo voy a definir A la variable Siempre usamos IJ Voy a cambiar Un poquito Voy a llegar A la posición 1 P1 Y esto Y esto le voy a decir Que tome El valor De 1 ¿Vale? Ahora Voy a copiar esto Lo voy a pegar Y yo digo Que En lugar de colocar A Y el número Voy a colocar La variable P1 ¿Cómo funciona esto? Bien Cuando yo coloco Una variable Dentro de un corchete Yo lo que le estoy diciendo Es Vas a tomar La posición De lo que valga Mi variable Entonces Si Mi P1 ¿Cuánto vale? 1 En realidad ¿Qué posición Estoy haciendo referencia? Ah Pues en este caso La posición Que yo estoy haciendo referencia En realidad Es la posición 1 ¿Por qué? Porque P1 Vale 1 Entonces Yo aquí Al colocarle Y compilar Lo que estoy diciendo Es que En la posición 1 Voy a tener Al 3 Ok Perfecto ¿Qué pasa Si yo quiero Por ejemplo Ahora colocarle Algo en la posición 0? Pues una cosa Muy fácil Sería Un P1 Menos Menos Y esto Lo que va a hacer Es decrementar El valor De P1 P1 Vale 1 Y eso significa Que cuando yo vuelva A querer guardar Al repetir esta línea Por ejemplo En realidad Lo que estoy haciendo Es colocar la posición 0 ¿Por qué 0? Porque P1 Tenía el valor De 1 Guardé el 3 Voy a colocar aquí Otro número Para que sea diferente Guardé el 3 Y luego le digo P1 Decrementa en 1 Sale ¿Cuánto valía P1? P1 Entonces ahora ¿Cuánto vale este? En realidad Vale 0 Por lo tanto Cuando yo quiera Colocarlo de nuevo En mi arreglo Ahora hace referencia A la posición 0 Y aquí es donde Puede suceder Lo que yo les menciono ¿Qué tal Si por algún error Se les ocurre Voy a volver a copiar esto Voy a poner aquí 99 Decrementan Otra vez a P1 Y ahora vale Menos 1 Por consecuencia Cuando yo quiera Colocar este 99 En realidad Lo que estoy colocando Es a posición Menos 1 Y lo ejecutamos Me va a mandar El error Así que tengan Cuidado Porque si bien Van a usar Constantemente Variables Para acceder A los arreglos Deben de tener Cuidado Con las posiciones Con las que están Trabajando Bien Ahora Ya vimos Cómo podemos Accesar A los Perdón Cómo podemos Meter datos En las posiciones De un vector O un arreglo Vamos a colocar Este P1 Más arriba Para que Este acá Y se va Más ordenado Cómo obtenemos Un valor Pues la realidad Es que obtener Un valor Es tan fácil Como simplemente Colocar su posición Por ejemplo Yo coloco Un system Punto Out Punto Print El n Y adentro Pongo A Posición 0 Que para este momento Debe devolver 3 ¿Qué me va a pasar? Pues va a imprimirme Lo que yo tengo En A Posición 0 Voy a compilar Voy a ejecutar Y vamos a ver Que tengo una posición 0 Pues aquí Tengo un número 3 Que por cierto Aquí sería Un 9 Más bien Perdón Lo vuelvo a compilar Se me fue la onda Por el comentario Ahí está Es un 9 Porque yo aquí Le coloco en la posición 0 Un 9 Ok Y yo ¿Qué puedo hacer Con ese número? Bueno Por ejemplo Puedes hacer operaciones Con los elementos Que tengas en tu arreglo Por ejemplo Voy a tener A La variable r Y le voy a colocar Que r Valga 0 Entonces yo voy a hacer Ahora una operación Operación Con Un elemento De un Arreglo Entonces yo voy a tener Que r Va a ser igual A lo que yo tenga A Posición Vamos a ver 1 Que en la posición Se supone Que tengo un 3 Quiero pensar Que tengo un 3 Ahorita lo checamos Lo voy a multiplicar Por 5 Si yo tengo un 3 Debería tener En R Un 15 Entonces voy a imprimir Esa R Compilamos Y ejecutamos Y ejecutamos Y ahí está Tenemos 15 Lo podemos ver Un poco más detallado Porque Puedo hacer Incluso Un Una cadena Que me diga Más detalladamente En A Corchete De 1 Multiplicado Por 5 Aquí no vamos a colgar A Corchete De 1 Multiplicado Por 5 Es igual Y colocamos El valor Vamos a compilar Y ejecutar Y ahí está Ahora Podemos darle El valor Concretamente Podemos ver Lo que hay En el En el dato Del corchete Perdón En el dato Del arreglo Simplemente Vamos a colocar La posición Vamos a concatenar O usar El símbolo De más Y luego Una cadena Para que se vea Un poquito mejor Entonces aquí Lo que voy a hacer Es que va a cambiar Lo que yo tenga En la posición 1 Lo va a escribir aquí Le voy a poner El por 5 Y va a aparecer En la pantalla El valor Que es R Operación Que ya realicé En la parte De arriba Y le damos Ejecutar Entonces 3 por 5 Es igual A 15 Que es el dato Que tenemos Ahí Entonces Que hemos visto Hasta ahorita Que son Importante O relevante Es Podemos definir Arreglos Hasta ahorita Solo hemos hecho Arreglos De tipo entero Que el número Que yo le coloque Aquí Es la cantidad De elementos Que puede guardar Un arreglo Que yo puedo guardar Elementos en el arreglo Colocando dentro Del corchete La posición Donde yo quiera guardar Debo recordar Mucho Que las computadoras Cuentan desde cero Por lo cual Si yo digo Que tiene 10 Elementos Va a contar Desde la posición cero Incluyendo A la posición 9 Yo puedo usar Variables Para colocar La posición En un arreglo Y acceder A esos valores Simplemente Para poder hacer Operaciones O para imprimir Resultados Bien Voy a dejar Hasta aquí Este video No tanto Porque no haya Más que hablar De arreglos Sino porque Quiero hacer Un pequeño corte Para cerrar Hasta aquí Esta parte Del tema El siguiente video Va a seguir Sobre la línea De arreglos Pero bajo Una nueva Esquemática O bajo Un esquema Un poquito Distinto Porque si bien Hemos hecho Aquí Un ejemplo Con un vector O con un arreglo De números enteros No es el único Tipo de arreglo Que podamos realizar Y sin más Por el momento Hasta Luego De